Bueno, muy bien. ¿Con qué nos vamos a la pausa? Con alguien que canta tango. Pero mirá quién es. Loco Barretín. El bienza, el loco. Por el mundo y haciéndome el camino Y el Barretino, la experiencia Me ha ayudado por Bacchiano y porque yo Andando de rodillas En Francia con los jugadores, ¿eh? Me están sobrando consejos